Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre los avances en los nuevos programas de bienestar, mujeres de 63 y 64 años que estamos registrando y también de becas. Y también Mario nos va a presentar, quedamos el día de hoy, el tema de la desaparición de productos chatarra en las escuelas, nos va a platicar cómo va a ser este proceso y después Rosa Isela va a hacer un recuento nuevamente de los problemas con el Poder Judicial y vamos a hacer una revisión de nuevo de cómo es que se dio la reforma constitucional al Poder Judicial. Antes de ello quisiera manifestar que lamentamos el homicidio, el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas, se está haciendo la investigación, el día de ayer la secretaria de Gobernación estuvo en comunicación tanto con el gobierno estatal como con la diócesis y con las autoridades eclesiales y estamos coordinándonos para poder avanzar en la investigación y que este crimen no quede impugnido. Adelante, secretaria de Bienestar. Con el permiso de la presidenta vamos a presentar los avances de los nuevos programas de bienestar. Adelante. En el caso de la pensión para mujeres adultas mayores, la pensión de mujeres bienestar, al día 20 de octubre, el día de ayer, tenemos registradas casi 705 mil mujeres. Nos da mucho gusto porque la información ha sido suficiente y ha llegado la gente, las personas que van a registrarse, el registro está programado para dos meses, pero ya llevamos el 65 por ciento de la meta en dos semanas, así que seguramente vamos a acabar antes del tiempo programado. Tenemos dos mil 600 módulos dispuestos para el registro, hay un módulo en cada municipio, pueden consultar la página de la Secretaría de Bienestar y ahí pican donde viene el estado y su municipio y va a salir la ubicación del módulo adelante. Adelante. Aquí son imágenes de las mujeres, tanto en las zonas indígenas como en las zonas urbanas y rurales. Adelante. Y bueno, como ustedes han visto este fin de semana, la presidenta ha estado supervisando este trabajo en los módulos directamente visitándolos. Adelante. Y en lo que tiene que ver con el programa Salud Casa por Casa, como saben, iniciamos un censo de los adultos mayores y de las personas con discapacidad a partir del día 7 de octubre. A este momento tenemos 502 visitas de adultos mayores a sus casas y 65 mil, casi 66 mil personas con discapacidad y hemos visitado 569 mil viviendas al día de ayer. Esta labor la estamos haciendo con un poco más de 18 mil servidores y servidoras de la nación que están yendo casa por casa. Este registro se va a hacer entre el mes de octubre, noviembre y diciembre de esta visita, así que nos esperen pronto, vamos a pasar a visitarlos. Adelante. Estas son imágenes de cómo estamos pasando a visitar a las personas. Adelante. Y el día de hoy comienza la contratación del personal médico, de enfermeras, para realizar estas visitas el año entrante, que se harán cada dos meses, se harán periódicamente y se va a hacer un tratamiento personalizado a cada adulto mayor, a cada persona con discapacidad. Pues las actividades que van a realizar las enfermeras son trabajar en el territorio, casa por casa, realizar estas visitas, entregar la cartilla de salud y llevar el historial clínico de cada persona, brindar la atención primaria y enlazarlas a los siguientes niveles de atención y darle un seguimiento puntual al estado de salud de las personas. Adelante. Para la contratación inicia, como les digo, el día de hoy, 21 de octubre, concluye el 15 de noviembre, cuáles son los requisitos, tener licenciatura en medicina o en enfermería, presentar una identificación oficial vigente, pasaporte, credencial de lector, alguna otra. La CURP, también de reciente impresión, nos importa mucho eso para que sea la CURP actualizada, el comprobante de estudios de su nivel máximo y llenar un formato en el módulo de atención. Vamos a hacer esta contratación donde se está registrando las mujeres, el programa de pensión Mujeres Bienestar. Ahí se va a hacer la contratación, llevan sus documentos y ahí se van a registrar. Y en el mes de diciembre ya les vamos a notificar quién ha cubierto los requisitos, porque también debemos de procurar la cobertura territorial, no solamente el número, sino que estén distribuidas a lo largo y ancho de todo el país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Con su permiso, presidenta, informo rápidamente de cómo vamos con la beca Rita Cetina. Esta semana que terminó iniciaron las asambleas en las secundarias, realizamos siete mil asambleas en siete mil secundarias diferentes, el universo son 35 mil. La idea es que vayamos a todas las secundarias públicas de aquí al 11 de noviembre, que en esa fecha se va a abrir el registro en línea. En esta semana contactamos a un millón doscientos mil padres de familias y docentes que nos han ayudado a difundir esta beca. A partir del 11 de noviembre se abre el registro en línea hasta el 18 de diciembre para que a partir del 2025 inicie la distribución de las tarjetas y las familias empiecen a recibir el apoyo. El apoyo, como lo anunciamos, como lo determinó la presidenta Claudia Sheinbaum, es de mil 900 pesos por familia, más 700 pesos por cada niño que tenga adicional la familia estudiando en básica. Son los requisitos, vamos conforme a lo planeado. Bueno, y tal como se comprometió también nuestra presidenta la semana pasada, hoy vamos a informar sobre la Estrategia Vida Saludable en las Escuelas. Primero informar que el pasado 30 de septiembre la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, publicaron un acuerdo muy favorable para promover la salud alimentaria en las escuelas. El acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, la distribución y el expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y agranel, así como el fomento de los estilos de vida saludables en alimentación dentro de toda escuela del sistema educativo nacional, emitido de manera conjunta por la SEP y la Secretaría de Salud. Tiene una vigencia de 180 días para entrar en vigor, es decir, el próximo 29 de marzo del 2025 ya será obligatorio para todas las escuelas del sistema educativo nacional, de los tres niveles, básica, media superior y superior. Es decir, se tienen que cumplir en las 258 mil 689 escuelas que hay dentro del sistema educativo nacional. ¿Por qué este acuerdo? Bueno, tenemos estadísticas, datos, diagnósticos de la Secretaría de Salud. Primero, decir que ya había algunos lineamientos, pero no tenían la fuerza suficiente y la realidad es que en la gran mayoría de las escuelas sigue prevaleciendo la venta de productos de comida con muy poco valor nutricional, la comida conocida como chatarra. Un estudio que realizaron organizaciones revela que en el 98 por ciento de las escuelas donde se hizo ese estudio todavía se vende comida chatarra, en el 95 por ciento bebidas azucaradas, en el 79 por ciento refrescos y 77 por ciento afuera de las escuelas también venden este tipo de productos. ¿Cuál es la problemática? ¿Por qué estamos abordando estos temas? Porque tenemos una realidad en México. Según la Encuesta Nacional de Salud y Alimentación, hay 5.7 millones de estudiantes entre 5 y 11 años que tienen problemas de obesidad o sobrepeso y 10.4 millones de estudiantes entre los 12 y 19 años. Esta es una problemática que no podemos ignorar, no podemos obviar. Tiene que ver este sobrepeso, esta obesidad, con el alto consumo de azúcares. Su ingesta es muy alta, la gran mayoría provienen de refrescos y productos ultraprocesados y cerca de dos terceras partes, el 66 por ciento de la población escolar, supera el límite máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Adicionalmente, 7 de cada 10 escolares y 5 de cada 10 adolescentes son inactivos, es decir, hacen muy poco ejercicio, muy poca actividad física. Estamos en la televisión, en el teléfono y esto propicia también la obesidad, según la encuesta de la encuesta de salud y nutrición en Sanud. ¿Qué pasó? Pues que en el periodo neoliberal no les preocupó esta situación, al contrario, se promovió la venta de estos productos. Y hubo campañas incluso contra el hambre que la promovían las empresas que producen estos alimentos chatarra. El modelo neoliberal convirtió en mercancía los derechos como la educación, la salud y la alimentación. Dentro de los 100 puntos que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, está uno muy importante, que es donde se engloban estas acciones. Convertir a las escuelas en espacios para la promoción de una vida saludable. Esto es el combate a la obesidad, el sobrepeso, la prevención de las adicciones, la salud mental, la salud vocal, la salud visual y promover la actividad física y la práctica deportiva. Con acciones para una vida saludable, con la participación de la comunidad escolar, se pretende contribuir al ejercicio pleno del derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Ahora, ¿qué acciones vamos a hacer a partir de lo que dispone este acuerdo publicado el 30 de septiembre? Primero, detener o impedir la venta de alimentos ultraprocesados y con bajo valor nutricional en los espacios escolares. ¿Cuáles son nuestros productos? Pues muy fácil, los que tienen los sellos que todos conocemos. Los sellos que están establecidos en la norma 051. Ningún producto que tenga estos sellos puede venderse dentro de las escuelas, así de fácil. Porque las infancias, las adolescencias pueden tomar decisiones saludables si tienen a su alcance alimentos saludables. Y la calidad de la alimentación no depende de los estudiantes, sino de los alimentos disponibles que ellos tienen en las escuelas. Entonces, la idea, como es un espacio natural para la formación, que los niños no tengan a su alcance este tipo de productos y eso les asegure una vida más saludable. Dos, ¿qué necesitamos tener en las escuelas? Acceso a agua potable. Sabemos que es muy complicado, pero vamos a orientar a la escuela es nuestra para que los padres de familia, que son quienes deciden en qué se invierten estos recursos, decidan por poner bebederos en las escuelas y que los niños, las niñas tengan acceso al agua. Esto es fundamental para evitar la venta también de los refrescos y bebidas azucaradas. Deben tener acceso al agua. Tres, tenemos que hablar y capacitar a los responsables de las cooperativas escolares. No podemos pretender que se publiquen estos lineamientos, se conviertan en obligatorios y de repente todos los encargados de las cooperativas empiecen a actuar a partir de estas disposiciones. Tenemos que ir con ellos, tenemos la obligación como autoridad y darles información, generar material también para ellos, para decirles que no, pero decirles que sí y cómo puedan transformar lo que ellos venden en alimentos saludables. Eso es importante, hacernos responsables para que prioricen el consumo de alimentos locales de temporada, dicen los lineamientos, el consumo de verduras, frutas, semillas, alimentos y bebidas naturales de la región y de temporada. Cuatro, necesitamos información, necesitamos una estrategia de comunicación. ¿Para quiénes? Para los maestros, para los padres y madres de familia, tutores, tutoras, por supuesto para los directores de las escuelas y ya dijimos de los responsables de las cooperativas. Información también para los niños y para las niñas, pero tiene que haber una estrategia de comunicación preparada especialmente para cada uno de estos públicos. También la Secretaría de Salud tiene las guías para el buen comer y recetarios de alimentación saludable y económica. Por supuesto que toda la información sobre qué productos y nutrición lo hace la Secretaría de Salud. Entonces, tenemos que apostar a generar conciencia en los maestros, en los padres y madres de familia, en quienes venden estos productos en las escuelas y lo más importante, en los niños, en las niñas, en los adolescentes. Entonces, tenemos dentro de la escuela mexicana uno de los ejes articuladores, es el de la vida saludable, es decir, los libros de texto y la nueva escuela mexicana ya tiene contemplado este eje. Entonces, ahí les diría que vamos avanzados en ese sentido. Y por último, a los maestros se tiene listo un diplomado preparado con las autoridades de salud, el IMSS, el Issste, para que podamos entrar de manera masiva con los maestros, con un diplomado y que tengan mucha información al respecto. También tenemos que promover la actividad y la práctica deportiva en todas las escuelas. La presidenta nos ha pedido que analicemos cómo podemos ir extendiendo el horario para la práctica deportiva y también para la promoción de las artes. Y le vamos a dar por último seguimiento a todo lo que hagamos para poder ir midiendo cómo estos lineamientos tienen un impacto en la salud de los niños y las niñas, que es el principal objetivo. Muchísimas gracias. Con su permiso, presidenta de México. Muy buenos días a todas y a todos. Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentamos ahora un seguimiento de lo que se ha venido tratando aquí en esta tribuna, hoy los excesos en el Poder Judicial. Decir que integrantes del Poder Judicial de la federación han emitido resoluciones, la que sigue, y amparos frenando la aplicación de leyes diseñadas para beneficiar a la sociedad mexicana y garantizar los derechos de la ciudadanía. Como consecuencia, han intentado cientos de veces paralizar proyectos importantes o como obras públicas o políticas de bienestar. También han retrasado la emisión de resoluciones y sentencias, generando impunidad y negando el acceso a la justicia. Adelante. Algunos ejemplos son, en el caso de las personas privadas de la libertad, que son alrededor de 21 mil que están en los centros federales, un total de seis mil 97, es decir, más del 28 por ciento no han recibido sentencias. Estamos hablando de hombres y mujeres que permanecen recluidos. Otro ejemplo es la que sigue. En el centro femenil de Morelos, en el penal femenil federal, de un total de mil personas, mil mujeres que se encuentran ahí, 415 personas privadas de la libertad mujeres han esperado entre un año y 17 años para una sentencia, es decir, por ejemplo, aquí está la lista de cuánto es el rango de tiempo en espera. El 34 por ciento lleva entre nueve y doce años de prisión sin la resolución de un juzgador. También, la que sigue, nos referimos aquí a los amparos y suspensiones contra leyes y obras y políticas públicas. A través de suspensiones, el Poder Judicial ha obstaculizado e impedido la aplicación de algunas leyes, obras y reformas que favorecen al pueblo de México, invadiendo con ello la competencia de poderes. Algunas de las leyes y las suspensiones de amparo vienen en este cuadro, esta es información de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Por ejemplo, la ley de la industria eléctrica lleva 161 suspensiones de amparo. La ley de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional que tanto bien hace a los mexicanos cinco suspensiones de amparo, la ley de minería cinco, el Fondo de Pensiones para el Bienestar que apoya, que ayuda a los trabajadores mexicanos lleva 25 y la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, 717. Evidentemente, otros como los vapeadores que dañan a nuestra juventud, 240 suspensiones de amparo. Otras, adelante, las del Tren Maya 2, otras en políticas públicas como los libros de texto gratuito, su entrega en el periodo 2023, 24, 26 suspensiones de amparo, las áreas naturales protegidas, cinco, supresión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 73, conferencias matutinas, también la parte del derecho a la libertad de expresión, ocho, y también de las áreas naturales protegidas. Adelante. La injerencia del Poder Judicial Federal en asuntos electorales. Esto, como ya se ha dicho a ti, aquí hay una ley de amparo que prohíbe la intromisión del Poder Judicial en este tema. Sin embargo, en diciembre de 2023, la ministra Norma Piña convocó a una cena privada en la casa del ministro González Alcántara, en la que asistió el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y fueron invitados el coordinador también de campaña de la candidata Xochitl Gálvez, Santiago Krill, y los magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Federal. En julio de 2024, por ejemplo, otro caso, un juez de distrito ordenó al tribunal electoral designar dos magistraturas vacantes para calificar la elección presidencial, lo que fue rechazado por la Sala Superior por ser excesivo y violatorio del artículo 99 constitucional. También en agosto de 2024, la ministra Piña admitió un recurso del dirigente del PAN, Marco Cortés, para que la Corte interpretara y definiera los criterios para la asignación de diputaciones plurinominales en el Congreso. Otra, adelante, son los procesos viciados en la selección de jueces, donde se dan venta de exámenes y se ha documentado casos de corrupción al más alto nivel de la escuela judicial, donde se han vendido los exámenes de oposición para jueces en 186 mil pesos. También el tema de los concursos de oposición, que han sido impugnados por los propios jueces y los magistrados con frecuencia por la inequidad y el influyentismo y la falta de criterios objetivos, pues sólo las personas cercanas a jueces y magistrados resultan vencedoras. Y pues qué decir adelante del tema del nepotismo, donde en diciembre de 2022 el propio Consejo de la Judicatura Federal reveló que la mitad del personal, es decir, el 49 por ciento equivalente a 24 mil 546 personas del Poder Judicial, tienen al menos un familiar trabajando dentro de este poder. El 85.4 por ciento de los magistrados y el 67 por ciento de los jueces tienen familiares en el Poder Judicial. Los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares trabajando ahí y el 23.7 por ciento del personal del Poder Judicial tiene más de cuatro familiares trabajando en esta institución. La persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y 10 oficiales. Esto de acuerdo a la información oficial del propio Consejo de la Judicatura. En relación con los castigos, las sanciones que tienen las actuaciones de funcionarios del Poder Judicial han generado inconformidades, porque hay quejas y de las cuales en materia de disciplina de 2004 al 2023 se han presentado, por supuesto, algunas por parte del Ejecutivo, de Legislativo o de Ciudadanos o de Miembros del propio Poder Judicial, 38 mil quejas en contra de servidores públicos. De estas, el 86 por ciento fue desechado sin iniciar ninguna investigación. Del resto de las quejas que sí se investigaron, el Consejo de la Judicatura sólo sancionó a 472 jueces y magistrados, pero enseguida vienen el tipo de sanciones. El punto 7, punto 7 por ciento del total, cero punto 7 por ciento del total recibió un apercibimiento y una amonestación. El punto 2 por ciento del total o cero punto 2 por ciento del total recibió una suspensión momentánea. El punto 1 del total, cero punto 1 del total recibió una destitución, que en muchos de los casos después son con amparos, otra vez regresan a trabajar. Inhabilitaciones, punto 06 del total, que son 23, y sanciones económicas 14, que es el cero punto 04. De esto y de enero a septiembre de 2023, el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la República presentaron 72 denuncias contra jueces y magistrados ante el Consejo de la Judicatura Federal, ninguna con sanción. Sobre salarios y prestaciones, esto que está totalmente fuera de la ley. La Constitución, recordar que establece la Constitución desde la reforma al artículo 127, fracción 2 de 2019, que dice que ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Bueno, pues el salario de los ministros contempla todo esto que está aquí y alcanza un ministro de la Corte un salario de 792 mil 256 pesos mensuales, que contempla el sueldo base, la compensación, las prescripciones de previsión social, la prima vacacional, el aguinaldo, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado, el estímulo de antigüedad, el pago por riesgo, los viáticos para restaurantes de lujo, el apoyo de gasolina y el apoyo para vehículo blindado. En el mismo caso está el salario de un consejero de la Judicatura que tiene un salario mensual de cuatrocientos sesenta mil setecientos ochenta y siete pesos adelante y el salario de un magistrado de trescientos setenta y cuatro mil doscientos tres pesos, evidentemente que esto está adelante, el salario de un juez de distrito, de el salario mensual de trescientos treinta y siete mil quinientos setenta y cinco pesos. También vamos a ver rápidamente el estatus de audiencias, órdenes de aprehensión y cateos no celebrados ahora que están en el paro judicial. Es pertinente señalar el estatus de todos estos procedimientos no celebrados entre el veinte de agosto y el treinta de septiembre de este año. Como resultado del paro judicial se cancelaron doce mil cuatrocientas cuarenta y ocho audiencias. Hay que decir que todos los empleados del Poder Judicial siguen recibiendo su salario, aunque están en paro, pero en tanto este es el déficit que se tienen sobre la celebración de las audiencias. Esta es información de la Fiscalía General de la República. Aunque se celebraron treinta y una audiencias, en dieciséis casos no se emitieron las órdenes de aprehensión correspondientes. Y de las seiscientas sesenta y cinco apelaciones pendientes de resolución, el cincuenta y dos por ciento tiene de cuatro a veintitrés meses sin que se haya emitido la sentencia respectiva, pues esto también contribuye a la dilación de los procesos. Ahora, finalmente, los veremos rápidamente. Recordar algunos de los casos más relevantes de los jueces que beneficiaron a delincuentes. El juez Cresencio Contreras Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Reynosa, Tamaulipas, liberó a Alberto, un delincuente alias Elquena, esto fue el 25 de enero de 2024, al no decretar la vinculación a proceso por delitos de delincuencia organizada. Sin embargo, la Fiscalía General buscó otras sanciones, sigue detenido, pero se ve ahí la intención de ese juez. Otro, pues recordar que el juez Juan José Fernando García Quirós, titular del juzgado octavo de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, concedió la suspensión de plano a Rafael Caro Quintero para que no fuera extraditado a petición del gobierno estadounidense. Esta es una situación irregular y se hizo la denuncia ante el Consejo de la Judicatura. También está el caso de Conrado Alcalá Romo, titular del tercero juzgado penal en Jalisco, concedió el 27 de febrero de 2024 un amparo en favor de Héctor El Güero Palma. Dejando insubsistente el auto de formal prisión, dictado por su cuenta y ordenó reponer el procedimiento. El amparo se estima irregular, pues el juzgador subsanó de manera indebida el actuar de la defensa de este delincuente y no tomó en cuenta lo expuesto por el agente del Ministerio Público. Otro caso son los tradicionales, porque ya es una tradición, que muchos de los jueces el viernes en la noche, el sábado en el día, el domingo, otorguen libertad a delincuentes en fines de semana. Este es el caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández, jueza de control de juzgado de proceso y procedimiento penal oral en Cozamaluapa, en Veracruz. Ella también dio una notificación para que el sábado 3 de junio el Centro Penitenciario Federal diera el egreso de Itiel, alias el Compa Playa. Él es integrante del cártel Salisco Nueva Generación y está acusado de homicidio de un diputado local en Veracruz. Y dio una hora, otorgó una hora como plazo para la liberación, sin embargo, continúa en proceso por otros homicidios. También el caso del juez Rogelio León Díaz Villarreal, quien dio un plazo de tres horas, tres horas también un domingo en la mañana para la liberación de Abraham, alias El Rodo, integrante del cártel Salisco y hermano del líder del cártel Salisco, acusado de aportación de arma de fuego y de delitos contra la salud. Sin embargo, este juez le dio la libertad. También el caso de otro juez que en un sabadazo le dio también la libertad el 28 de junio de 2024 y con un plazo de 24 horas para que fuera liberado de forma anticipada, Marcelino N., alias El Fantasma, integrante del cártel de Sinaloa y también él estaba acusado de delitos contra contra la salud y de otros, posesión de arma de fuego. También ha dado cambios de medidas cautelares para mandarlos a domicilio el juez Juan Pedro, no, el magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, del Tribunal Colegiado de Apelación en materia del primer circuito, él otorgó un amparo a Emilio N. para mandarlo a su domicilio, a pesar de todos los delitos. También el mismo caso para Francisco Javier, exgobernador de Tamaulipas, señalado por vínculos con la delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita. Esto fue por la jueza Adriana Yolanda Vega, jueza octava de distrito en Tamaulipas, que nos otorgó el 30 de noviembre de 2023 un amparo a este exfuncionario para dejar insubsistente una orden de aprehensión de fecha 4 de octubre de 2022. También está el caso del magistrado del noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Estos magistrados, Michel Franco, José Manuel Torres y Juan Carlos Ramírez Benítez, concedieron el 24 de junio por unanimidad de votos una suspensión provisional al exgobernador de Veracruz, Javier N., para evitar que sea detenido por alguna otra orden de aprehensión en su contra, sin importar el delito que se trate. Adelante. También está el juez séptimo del distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, Julio Beredín Sena Velázquez, quien otorgó el 13 de mayo de 2024 un amparo directo a José Rodolfo, quien es presunto líder del grupo criminal de los Beltrán Leiva, para evitar su traslado del reclusorio preventivo sur de la ciudad al altiplano. Y está también el caso del juez Marco Antonio Beltrán Moreno, juez de distrito especializado en el sistema penal adscrito al Centro de Justicia del Estado de México, quien modificó el 29 de septiembre la prisión preventiva justificada contra Roberto N., exgobernador de Quintana Roo, y lo cambió por una colocación de un brazalete electrónico y arraigo domiciliario. También está finalmente el caso de los magistrados Rubén Arturo Sánchez Valencia y Luis Alberto Castro Velázquez, magistrados del primer tribunal del colegiado en materia penal del segundo circuito en el Estado de México, quienes votaron el 15 de noviembre de 2023 a favor de otorgar un amparo a José Luis N., expresidente municipal de Iguala, Guerrero, para que se le dictaran otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, continúa en prisión por otras causas. También está el tema de la jueza séptima del distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, María Isabel Bernal Hernández, quien otorgó el 2 de octubre una suspensión definitiva a favor de Tomás para que funcionarios de la Secretaría de Gobernación se abstuvieran de condenarlo ante la opinión pública y de emitir juicio alguno sobre el hecho que se investiga hasta que no se acredite delito alguno. Pero él tiene responsabilidad sobre el tema del caso Ayotzinapa. Finalmente, estoy buscando aquí si pueden poner una nota que tiene el periódico Milenio donde se ve, trae a colación, trae la información, esta nota sobre el expediente, dice, de la jueza Nancy Juárez Salas, quien es esta juez, es quien le envía un ultimátum a la presidenta de México de que o elimina del diario oficial de la federación la publicación sobre la reforma al poder judicial en 24 horas o enteraría al Ministerio Público Federal de que ella habría cometido el delito de desacato que puede ser castigada hasta con siete años de prisión. Entonces, aquí este diario dice quién es esta juez, de qué estamos hablando. Dice que en abril del 2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura ordenó una suspensión, su suspensión, tras las denuncias en su contra de 12 servidores públicos. Sin embargo, en marzo de 2023 la suspensión fue revocada y volvió a su puesto. La señora Juárez Salas fue también sancionada por el resultado de tres pesquisas que atribuyó a la juzgadora federal conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano jurisdiccional. También en 2022 fue sometida a un procedimiento disciplinario, dice aquí, por conductas como hostigamiento laboral, derivado de malos tratos inadecuados hacia los servidores públicos denunciantes. O sea, hay una denuncia de 12 servidores públicos en esa época. También en 2015, 2016, dice, su récord de mala conducta inició al menos en octubre de 2016, cuando estuvo sujeta al procedimiento disciplinario por la ratificación irregular de licencias médicas y por lo cual se le impuso una sanción administrativa. También que en los registros oficiales son conocidas las amonestaciones verbales contra la defensora por faltas que van desde irregularidades en la expedición de nombramientos y descuido en el desempeño de sus funciones hasta realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional, un acto prohibido en los códigos écticos de cualquier. Pese a todo, pese a todos sus registros, esta jueza adscrita al juzgado décimo noveno al distrito en Cochacuacos, Veracruz, sigue denunciando a la presidenta y porque ella cumple con la ley. ¿Sería cuánto, presidenta? Quiero hacer una revisión de nuevo de cómo es que se dio la reforma constitucional al Poder Judicial. La secretaria de Gobernación ya puso algunos de los casos de las irregularidades del Poder Judicial. ¿Cómo se cambia la Constitución? El artículo 39 de la Constitución Política dice la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. ¿La que sigue? Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice cuál es el procedimiento para modificar la Constitución. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuérden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas, de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. La Constitución se ha modificado una gran cantidad de veces, de la Constitución de 1917 a la fecha, siguiendo este artículo. Muchísimas reformas en contra del pueblo de México y en contra de la nación en todo el periodo neoliberal. Adelante. El 5 de febrero sabemos que el presidente López Obrador envió 20 iniciativas de reforma, 18 constitucionales y dos legales, entre ellas la reforma al Poder Judicial de la Federación, reforma constitucional, donde entre sus puntos más importantes se planteó que los jueces, las juezas, ministros, ministras, magistrados, magistradas, fueran elegidas por el pueblo de México. Adelante. ¿Cuál fue la votación? El 2 de junio ganamos para la presidencia casi 36 millones de votos frente a 16.5 millones de votos. Adelante. En el caso de los diputados se ganaron por mayoría 256 distritos electorales. La oposición ganó 42 distritos nada más, 42. Adelante. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales plantea que 300 diputados son divididos por mayoría, lo que se gane de manera directa, y 200 a través de la proporcionalidad. En su momento se dijo que había una sobre representación. Esta ley muestra que se siguió exactamente el procedimiento que marca la ley para la definición de los diputados plurinominales. Adelante. 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 Esta es toda la Ley General de Instituciones y Procedimientos. Adelante. Finalmente, este fue el cómputo. Adelante. Una vez que fue la elección, el Congreso de la Unión abrió un diálogo sobre la reforma al poder judicial. Se hicieron varios foros en todo el país y por esos diálogos se hicieron transformaciones a la propuesta, se hicieron modificaciones a la propuesta original que había enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos se ajustó que hubiera una convocatoria abierta, que hubiera requisitos de ocho y nueve de promedio para poder ser juez, magistrado o ministro, que hubiera comités que seleccionaran a partir de las calificaciones de cada persona que se inscribe en la convocatoria. Es decir, todo esto fue modificado de la propuesta original gracias a estos diálogos. Adelante. Se vota finalmente la reforma al poder judicial constitucional. Tiene 357 votos a favor en la Cámara de Diputados, más de dos terceras partes. Adelante. Y 86 votos a favor en la Cámara de Senadores, dos terceras partes. Se envía a los estados, tal cual dice la Constitución. Adelante. Y votan a favor los estados que están marcados en rojo, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. Adelante. Adelante. Si recuerdan, el 15 de septiembre es publicada la reforma al Poder Judicial. En agosto la mayoría de los jueces, magistrados se van a paro. Hay un paro que ya vimos, como lo comentó la secretaria de Gobernación, lo que ha significado en términos de la justicia. Ahora, desde entonces a la fecha, aun cuando se cumplió exactamente con todos los procedimientos que establece la Constitución para la Reforma Constitucional, se han presentado procedimientos por partidos de inconstitucionalidad, por partidos políticos que no tienen personalidad jurídica para esto y, sin embargo, se han aceptado por la Corte. Adelante. Y distintos amparos, en particular este último amparo que pide, que todavía no hemos sido notificados, es importante que se sepan, no hemos sido notificados formalmente, pero este amparo pide que se elimine, así, elimine la publicación. Bueno, ahora les voy a enseñar un… a ver si por ahí hay un diario oficial para poderles decir lo que significa eliminar. Bueno, entonces esta jueza de distrito otorgó una suspensión definitiva en la que ordena eliminar, así, eliminar del diario oficial, esto lo sabemos por los medios, aunque no hemos sido notificados formalmente. Adelante. ¿Qué dice la ley de amparo? Porque para hacer una suspensión de un amparo, pues no sólo hay que cumplir con la Constitución, sino cumplir con la ley de amparo. ¿Qué dice la ley de amparo? En el artículo 61, el juicio de amparo es improcedente, uno. No, contradicciones o reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, hay una reforma a la Constitución que cumple con todos los requisitos para cambiar el poder judicial en nuestro país. Y una jueza acepta un juicio de amparo y emite una resolución de una suspensión para eliminar… Imagínense ustedes, hice una consulta a través de la consejería jurídica, a quien está a cargo del diario oficial de la federación. Nunca se había recibido en 30 años al menos que tiene esta persona en el diario oficial una notificación para eliminar. ¿Qué quiere decir? Eliminar. Pero además, esta jueza, fíjense qué claro es, no puede haber juicio de amparo. El juicio de amparo es improcedente, con todas sus letras, contradicciones o reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, bueno, ya están diciendo que estoy en desacato, que… bueno, hasta de violencia política de género me acusaron. ¿Por qué? Porque fíjense lo claro que es. Entonces, ¿qué decimos? Pues vamos a notificar a quien sanciona a los jueces porque es claro y notorio que se está violando la ley de amparo y aún así se está haciendo una resolución de una suspensión. Cualquier ciudadano lo puede hacer, en este caso la consejería jurídica va a hacer esta notificación para que se revise cómo una jueza violando la ley de amparo da una suspensión. Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez que recibamos la notificación? Pues le vamos a preguntar al legislativo, porque cuando envía el legislativo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma constitucional dice públíquese en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, el legislativo ordena al Ejecutivo publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y ahora una jueza violando completamente la ley de amparo, regresale a la ley de amparo, por favor, artículo 61. El juicio de amparo es improcedente, contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pide que se elimine. ¿Qué quiere decir eliminar? Si está publicado que se rompa, porque hay publicaciones en físico. ¿Qué quieren que se rompa, que se borre? ¿Qué quiere decir eliminar? Vamos a esperar la notificación. Pero en el momento que se reciba la notificación, pues lo que va a hacer la consejería jurídica es enviar al H, Congreso de la Unión, una pregunta. ¿Es factible que una jueza pida esto? Dado que ustedes ordenaron que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, para ver qué nos contesta el Legislativo. Pero si ustedes se dan cuenta, es totalmente irregular. Son los propios jueces, juezas, magistrados, ministros, ministras que están defendiendo sus propios privilegios frente a una decisión del pueblo de México que dijo votamos para que haya mayoría calificada, para que se pueda modificar la Constitución. Entonces, es muy importante que quienes nos escuchan, nos ven, quien esté en desacato es la jueza o son quienes aceptan recursos de inconstitucionalidad cuando no hay personalidad jurídica de quien los pone. Entonces, nosotros estamos actuando conforme a derecho. Quienes están violando el Estado de Derecho, pues son ellos, ellas. ¿O qué a poco no es claro el artículo 61? Es clarísimo. Entonces, es importante hacer este recuento, porque es muy fácil decir la presidenta está en desacato. No, no estamos en desacato. Y para ello vamos a preguntar a quién nos ordenó publicar en el Diario Oficial de la Federación. Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y Puente Libre en Ciudad Juárez. Presidente, retomando un poco el tema del padre que fue asesinado en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, preguntarle este tema, si tocó en la mesa de seguridad y qué reporte le dieron, que van a dar pronto con los responsables y si se sabe, se tiene claro cuál pudo ser el móvil del caso y también si va a pedir a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. Sí, el día de hoy, desde ayer, en el momento en que ocurrió, de inmediato me informó la secretaria de Gobernación y el secretario de Seguridad Ciudadana. Le pedí a Rosé Isela que estuviera en contacto con el gobernador, con las autoridades eclesiales. Por supuesto, lamentamos este hecho y no podemos especular, necesitamos que se hagan las investigaciones. Hoy el secretario de Seguridad Ciudadana está en contacto con el gobernador y vamos a ver si atrae el caso la Fiscalía General o se queda en el Estado. Pero necesitamos hacer la investigación, que las autoridades, que la Fiscalía haga la investigación y colaborar y coadyuvar en todo lo que se requiera. ¿Y cuál es el mensaje que le envía a la población de Chiapas, además de los jesuitas y conferencistas del Episcolado? Sí, estamos trabajando en dos áreas, en Chiapas, como en todo el país. Chiapas cambia de gobernador en diciembre. Hay tres estados que no modificaron sus constituciones para el cambio de gobierno, ajustándose al cambio presidencial. Son Veracruz, Puebla y Chiapas. Entonces, estamos trabajando tanto con el actual gobernador como con el gobernador entrante, Eduardo Ramírez y Rutilio Escandón. Entonces, se está trabajando con ellos en dos áreas. Uno, una intervención social de apoyo, de atención a las causas. Y por otro lado, de investigación e inteligencia para poder hacer las detenciones. Entonces, se está trabajando en ese estado como en otros. Muchas gracias. En otro tema, presidenta, ayer la fiscalía dio a conocer que Héctor Melicio Cuen fue asesinado en el rancho, en donde secuestraron a Ismael el Mayo Zambada, esto el pasado 25 de julio. Preguntarle, presidenta, si insistirá a Estados Unidos sobre el informe del caso y si se realizará una colaboración también con Estados Unidos para la investigación. Y también saber si van a iniciar investigaciones del gobernador o si ya dio una declaración. Le corresponde a la Fiscalía General de la República, ellos también con apoyo de las instituciones del Ejecutivo, cuando se solicita, hacen esta investigación y hacen este hallazgo, de inmediato lo comunican y la Fiscalía General de la República sigue haciendo sus investigaciones. Y ahí hay autonomía y tiene que seguirlas haciendo. Por otro lado, sigue la petición al gobierno de Estados Unidos para que se informe cómo fue esta detención. Esa solicitud sigue. ¿Ha tenido un contacto actualmente después de esa investigación con el gobernador? Sí, hay contacto como con los 31 gobernadores y la jefa de gobierno en los temas institucionales que hay que tratar. Y por último, presidenta, los magistrados y jueces del Poder Judicial desde hoy darán una conferencia matutina en el mismo horario de su conferencia, saber cuál es su opinión al respecto. Gracias. Pues están en su derecho. Valdría la pena saber por qué están en paro y siguen cobrando sus salarios. Es algo relevante. Son más de 13 mil casos que están parados. Entonces, si están en paro, ¿por qué siguen percibiendo salarios? O sea, están en paro. De todas maneras, reciben este amparo en particular. Bueno, si están en paro o no están en paro. Porque algunos casos sí los tratan y otros no. Y segundo, ¿por qué están percibiendo sus salarios y están en paro? Cuando un trabajador o una trabajadora se va a huelga de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, no recibe sus percepciones. Entonces, sería muy bueno que le contestaran al pueblo de México, porque ellos reciben un salario de los impuestos de las mexicanas y mexicanos. Entonces, valdría la pena que lo explicaran, pero están en su derecho de hacer conferencias y nosotros… Bienvenido, que es la libertad de expresión. Sería muy bueno que le explicaran al pueblo de México, no a la presidenta, al pueblo de México, porque siguen recibiendo sus ingresos, prestaciones, cuando la propia reforma establece en un transitorio que se van a respetar todos sus derechos y sus salarios, sus ingresos. Entonces, ¿cuál es la razón de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial? Que no son… Digo, los jueces, magistrados, ministros, pues entiendo que no estén contentos con que van a ser sus espacios ahora decididos por el pueblo de México. Ahora, ellos pueden postularse para ser electos o electas. Ellas pueden postularse, que se postulen, que digan al pueblo de México cuál es su tarea, cuál es su función, todo lo que han hecho. Si tienen un buen trabajo, si son honestos, si hay una historia que los respalda, que la respalda, pues el pueblo de México muy probablemente vote por ellos, por ellas. Pero si no… Y ahora, los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, ellos se van a quedar trabajando, ellos van a seguir recibiendo sus prestaciones. ¿Cuál es la razón por la que estén en par o la que están en par? Eso es una buena pregunta. Y segundo, ¿por qué el Consejo de la Judicatura sigue diciendo que no hay problema, que sigan recibiendo sus ingresos? Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Sobre esta reforma en las escuelas, presidenta, ¿qué va a pasar si mamá o papá deciden enviarle un lunch no saludable que contiene estos ingredientes críticos que le llaman los expertos a las niñas, los niños, los adolescentes y lo come ahí en el salón o en la hora del recreo? ¿Va a tener alguna invitación a que no hagan esto? Y también saber qué va a pasar con los que venden afuera. De pronto, no todo lo que venden tiene etiquetado con sellos de advertencia, pero sabemos que son frituras que están hechas con grasas trans que producen elevado colesterol en la sangre y son causantes de hipercolesterolemia y esto genera infartos. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Sí, por eso Mario planteó, si quieres comentar también, Mario. Son 180 días para que entren las normas, para que sean, digamos, obligatorias ya, 180 días. ¿Qué se va a hacer en este proceso? Pues un proceso educativo, de formación, de capacitación, de información, de tal manera que en las cooperativas de las escuelas se conozca. Es mucho mejor comer un taco de frijoles que una bolsa de papas, es mucho mejor un agua de jamaica que un refresco, tiene mucha azúcar, hace daño a la salud. Entonces, lo importante es que haya la educación para que sea en la escuela y en el hogar, por eso los lunes son de vida saludable. Entonces, no es que se vaya a sancionar al papá o la mamá, pero en la medida que eduquemos, capacitemos, formemos, pues los papás y las mamás no van a enviar comida chatarra a los niños al mediodía y lo que se vende en las cooperativas pues va a ser comida saludable. Gracias, presidenta. Y como segundo cuestionamiento, el día 12 de agosto del 2003 México ratificó la ingresión, el ingreso al Convenio Marco para el Control del Tabaco como primera nación de las Américas. Después, en el 31 de mayo del 2022, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por decreto, dijo que se prohibía la comercialización, la publicidad de los productos de tabaco calentado, de los vapeadores, de los cigarros electrónicos. En febrero pasado, en Panamá, México fue aplaudido de pie por ser uno de los países que más apego tienen al Convenio Marco para el Control del Tabaco. Es un país que está siendo punta de lanza junto con Brasil y también Panamá. Yo quisiera conocer qué se está haciendo al respecto el decreto o la reforma número nueve de vapeadores y fentanilos habla explícitamente de esto. Pero también quisiera saber qué hará su gobierno, presidenta. Primero, saber si los pictogramas van a mejorar, van a cambiar en las cajetillas, si ya van a ser completos o cómo va a ser este asunto. Y en segundo, hay un nuevo producto emergente que sacó la industria. No estoy en contra de ninguna empresa, pero no hacen productos que generen bien a la salud y se llaman bolsas de nicotina. Es como estas bolsitas que nos dan en los restaurantes que contienen sal, más o menos algo así. Y los jóvenes la utilizan con el dedo, se la ponen directamente en las encías. Esto con la finalidad de suplir un efecto del tabaco. Ellos le llaman que es la transición, ya no uses tabaco, ahora usa un cigarro electrónico, un vapeador o usa una bolsa de nicotina. Y dicen los expertos que cualquier producto que contenga nicotina no es compatible con la vida. Más o menos para que la gente conozca, presidenta, entre 50 mil pesos y hasta 200 mil pesos cuesta un ciclo de un mes de tratamiento de alguien que tiene cáncer de pulmón. Más o menos entre el 70 por ciento de los cánceres de pulmón son atribuibles a personas, a usuarios desafortunadamente del tabaco. ¿Qué se haría al respecto de todo esto? Gracias. Está en proceso la aprobación de la prohibición de vapeadores. Esperamos que este mismo año salgan todas las reformas que se presentaron el 5 de febrero. La electoral, esa no fue aprobada por la comisión y también hay algunos otros temas en algunas otras que se están revisando, pero no cambian la esencia de lo que se presentó. Y ahí está la de vapeadores. Entonces, esa reforma tiene que pasar. Y si te parece, invitamos al secretario de Salud en una mañanera. Vamos a regresar a partir del próximo mes a que los martes haya informe de seguridad e informe de salud. Se está haciendo un programa muy completo para atención y prevención de la salud. Entonces, la primera sería esa presentación y ahí le pedimos al secretario de Salud que nos ayude a contestar lo que cuestionas, lo que presentas hoy. Gracias, presidenta. Y finalmente, no sé si pudiera haber la posibilidad de que la secretaria Citlalibur viniera a platicarnos qué función tiene exactamente, cómo funciona, cómo va a beneficiar la secretaría de las mujeres a las mujeres, si va a haber programas especiales, la parte jurídica, todo esto. Porque fui a una conferencia de prensa de estas organizaciones de la sociedad civil en donde hablan que uno de los vehículos que pueden servir a los caballeros para poder ser más violentos es justamente el alcohol. Entonces, ellos hablarán de que desafortunadamente en el país, así como ya hay un reglamento acerca del control del tabaco, no hay algo al respecto en materia de alcohol, pero que la mayoría de las denuncias o de las mujeres que son violentadas o golpeadas, la pareja tiene una estrecha relación con el alcohol. Entonces, ellos decían que seguramente ahora con esta secretaría de las mujeres se podría poner especial atención en este capítulo, que es desafortunado, pero como es una de las drogas lícitas también junto con el tabaco, difícilmente se puede establecer una prohibición como tal, presidenta. Bueno, vamos, son dos temas, el alcohol y el proyecto de la Secretaría de las Mujeres. Si recuerdan, estuvo aquí Citlali cuando se presentaron las modificaciones constitucionales, la propuesta de modificaciones constitucionales y legales para apoyo y protección de las mujeres y para que quede en la Constitución el derecho a la igualdad sustantiva. Y además ella tiene un programa. Además se presentó la cartilla de derechos de las mujeres. Entonces, dimos un mes más o menos para que se pueda tener un primer documento de la cartilla y ahí la podemos invitar para que pueda platicar todas las funciones que va a tener la Secretaría de las Mujeres, los programas, cómo va la cartilla. Y además le pedimos también al secretario de Salud sobre el tema del alcohol. Nosotros, así como es el tema de la alimentación, ponemos gran énfasis en la educación, en la promoción, en la capacitación, en la formación. Es mejor la conciencia de la ciudadanía respecto al daño que le puede provocar un cigarro, las bebidas alcohólicas, etcétera, que estar también regulando todo. Entonces, hay que ver hasta dónde se regula, que es importante, y también sobre todo aquello que hace tanto daño a la salud y la otra parte, que es muy importante, de la educación social, comunitaria. Gracias. Acá, vamos uno por uno. Muy buenos días, presidenta. Abundar un poquito sobre el tema del asesinato del cura. ¿Qué más se tocó en el Gabinete de Seguridad? Y aprovechar también si ya se unió el fiscal a estas reuniones. Esa sería mi primera pregunta. Sí, hay un representante de la Fiscalía General de la República en las reuniones del gabinete y además de las propias reuniones del gabinete, pues hay reuniones. Recuerden que nosotros respetamos la autonomía de la fiscalía, pues eso no significa que no haya coordinación para la detención de delincuentes. Entonces, se está trabajando en esta coordinación y damos más información en cuanto tengamos más información sobre el lamentable asesinato del padre en Chierma. ¿El fiscal no le ha dado fecha para que asista a presencial? Quedamos en esto, que viene un representante de la fiscalía y además hay reuniones cada determinado tiempo con el secretario de Seguridad Ciudadana y el propio fiscal. Y por otra parte, sobre el tema del INAI y la nueva secretaría, preguntarle cómo van las mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación y cómo se va a manejar el sistema de acceso a la información de transparencia. ¿Sí? ¿Quieres comentar que te reuniste? Sí, muchas gracias. Con su permiso, presidenta. Pues recibimos a los comisionados, a las comisionadas, al comisionado y comisionadas y hablamos con ellos, escuchamos los planteamientos que tienen sobre, ellos saben claramente que la reforma sobre los organismos autónomos va hacia adelante. Sin embargo, a nosotros nos instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum de escucharlos y de tomar en cuenta lo que ellos estaban planteando. Entonces, bueno, ellos hicieron diversos planteamientos y pues a la Secretaría de Gobernación le tocó la recepción de ellos. Y quedamos de que si tenían algunos otros comentarios al respecto, los recibiríamos, pero les dejamos muy claramente en la mesa que la ley sobre la reforma a los organismos autónomos y a los órganos autónomos va hacia adelante. Eso es básicamente. Y bueno, fueron muchos planteamientos, duró un poquito más de una hora y pues es diálogo que se lleva de la Secretaría de Gobernación con muchos otros organismos y lo seguiremos haciendo. Disculpe, ¿se analiza que estos funcionarios estén trabajando ahora en esta actual secretaría o sería personal nuevo? Son consideraciones que van a tomar la Secretaría de la actual Función Pública y Próxima Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y lo que nosotros pensamos es que la mayoría de los trabajadores que son técnicos, etcétera, pues van a mantener sus derechos, pero llegando a la nueva secretaría pues habrá que ver. Pero sí definitivamente en el caso de los comisionados pues la ley es muy clara al respecto. Muchas gracias. Buenos días, presidenta. Funcionarios, Adriana Estela Flores del Instituto Mexicano de la Radio. Yo quisiera abundar un poco más, presidenta, sobre el caso de Chiapas, sobre más allá, mientras se llevan a cabo las investigaciones en torno al asesinato del sacerdote, ¿qué va a pasar respecto a las denuncias que él hacía? Él se volvió uno de los rostros más emblemáticos respecto a las denuncias sobre la violencia en esa entidad. Él había hablado y denunciado el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, también el surgimiento de grupos de autodefensa, también el desprecio, sobre todo del gobernador de Chiapas. Él decía que el gobierno no sólo no hace nada, sino que sistemáticamente pues niega la existencia de esta violencia y señalaba que con esta violencia que se vive en Chiapas ya no se aguanta. Le quisiera preguntar, presidenta, ¿cuál es el diagnóstico que se tiene sobre lo que se está viviendo en Chiapas, qué es lo que se está viviendo allí y qué va a hacer su administración para frenar toda esta ola de violencia en esa entidad? Sí, si gustan, dedicamos un día a hablar del tema de Chiapas y de otros estados de la República. El día de mañana, por ejemplo, viene la gobernadora de Guanajuato al Gabinete de Seguridad. Es de otro partido político, pero eso no quiere decir que no nos coordinemos para la seguridad de los habitantes de Guanajuato. Y es necesario, de hecho ya están en Celaya, en León, hay una estrategia desde antes y cuando llegamos la reforzamos, en particular en Celaya y en León-Guanajuato, en Salamanca también. Entonces, estamos trabajando ahí, viene la gobernadora y vamos a entrar a pacificar y a poner orden en Guanajuato. De igual manera, vendrán pronto el gobernador actual y el nuevo gobernador, el gobernador electo, para poder trabajar conjuntamente la estrategia para Chiapas. Cada estado es distinto, en algunos casos se tiene que entrar con mayor fuerza en la atención social por diversas razones. En otros es más importante sí la atención social, porque en todos es importantísima, pero también la estrategia de detención de quienes generan violencia. Entonces, en todos los casos hay una estrategia general, pero se hacen estrategias particulares para cada entidad de la República. Entonces, ustedes saben que Guanajuato, si vemos por homicidios, Guanajuato es la entidad que tiene más homicidios en el país. Entonces, le siguen después otras entidades, dependiendo del mes, está Chihuahua, Estado de México, a veces es Baja California. Y estamos trabajando, ya vino la gobernadora de Baja California y se está haciendo una estrategia que no es que de un día a otro se pueda resolver, pero hay una estrategia que se va a notar en poco tiempo. Entonces, lo mismo es para Chiapas. Y en ese caso, si nos permiten que podamos un día, cuando venga el Gabinete de Seguridad, platicar qué se está haciendo y cómo se va a proteger a la ciudadanía en Chiapas. Presidenta, y si me permite sobre este tema que ya estaban denunciando aquí en este momento, sobre la actuación del Poder Judicial para frenar políticas, leyes y otras acciones o proyectos de infraestructura de su administración. Usted hace días, hace varias conferencias expresaba su respaldo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante lo que él consideraba o llamó como un golpe de Estado en su contra luego de que se activó esta investigación por parte de las autoridades electorales de Colombia respecto a una situación respecto a sus gastos de campaña. Yo le quisiera preguntar, presidenta, si considerando estas actuaciones que se están dando por parte del Poder Judicial, lo que señalaba la Secretaría de Gobernación respecto a cómo están emitiendo suspensiones en contra de normativas y otras cuestiones, lo que también decía la consejera jurídica, Néstina Godoy, respecto a que se vulnera el pacto federal y lo que señalaba el ministro del Retiro Saldívar. Si usted considera, presidenta, que también se está activando o su administración está frente a un intento de golpe judicial o el OFER en contra de su administración, presidenta. No, no lo creo. Son resistencias de jueces, juezas, magistrados, magistradas, frente o ministros, ministras, frente a la reforma. Bueno, nosotros se ganó por una amplísima mayoría, casi 60 por ciento de la votación. Eso permitió que hubiera una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y que la mayoría de los congresos locales hayan aprobado el cambio constitucional. Ellos tienen resistencia porque no quieren dejar el puesto que tienen, pero ya hay un cambio constitucional. Lo que desde nuestra perspectiva no está bien es que desde la propia Corte o los propios jueces violen las leyes que son tan claras. O sea, se está queriendo poner que la presidenta está en desacato cuando los primeros que están violando las leyes y vulnerando el Estado de Derecho son los propios jueces, juezas, no sólo por todo el planteamiento que hizo aquí la Secretaría de Gobernación que se había presentado previamente, sino en particular violentando la ley de amparo. Un juez, una jueza que responde frente a una suspensión que le permite la ley de amparo no tiene cualquier atribución, ellos tienen que cumplir con la ley. Entonces, ¿cómo admite un amparo cuando la ley de amparo, en su artículo 61, dice claramente en su artículo primero que el amparo no es procedente para cambios constitucionales? Entonces, ¿a qué estamos llamando? A que cumplan la ley. Los jueces y juezas son los primeros que deberían dar el ejemplo del cumplimiento de la ley y no la cumplen. Por eso es la reforma al Poder Judicial, porque hay mucha corrupción en el Poder Judicial, porque corrupción es tanto quien recibe dinero para hacer una sentencia como quien viola la ley. Entonces, la jueza está violentando su propio carácter. Entonces, por eso hay una reforma constitucional. No es menor reformar la Constitución. Se reformó la Constitución para hacer una reforma energética que desnacionalizó Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Lo hicieron, ¿cómo? A través del 135 constitucional. Se reformó la Constitución para privatizar los ferrocarriles, para privatizar el ejido. Se reformó varias veces la Constitución, nada más que fue en contra del pueblo de México y de la nación, pero se reformó. Ahora se reformó la Constitución con el mismo procedimiento, nada más que sí es una transformación profunda. ¿Por qué? Porque cambia por completo el Poder Judicial. ¿En qué cambia? Pues que ahora va a decidir el pueblo quiénes van a ser los jueces, las juezas, los ministros, las ministras, los magistrados, las magistradas. ¿Cómo va a ser eso? Pues con un procedimiento. Para empezar, tienen que tener nueve de promedio. Fíjense, eso dice la Constitución. Quien aspire a ser juez, jueza, magistrado, magistrada, ministro, ministra, tiene que tener al menos ocho de promedio en su carrera y nueve en la materia a la que va a aspirar a ser. O sea, ya nada más las calificaciones. Pero además tienen que entregar cartas de recomendación, tienen que hacer un ensayo, tienen que presentar su currículum. En el caso de magistradas, magistrados, ministras, ministros, tienen que tener un antecedente de haber trabajado en áreas afines. Va a haber un comité que va a asegurarse de que todo lo que están presentando es válido. Va a haber incluso entrevistas de estos comités que tienen que ser de personas honestas y capaces en sus áreas. Se presenta por el Poder Judicial, por el Congreso y por el Ejecutivo y después va a votación. Entonces, todo un procedimiento. ¿Qué quiere el pueblo de México? Un Poder Judicial honesto. Honesto. Que permita que haya justicia en el país. La cuarta transformación esencialmente es un movimiento por la justicia, por la justicia social, por la justicia para las mujeres, por la justicia ambiental y por un sistema de justicia en el país que le dé justicia al que menos tiene, que trate por igual al que menos tiene que al que más tiene, que no tenga que pasar por un proceso mercantil corrupto para poder ganar un juicio y que sea democrático. Si ya se elige a la presidenta, al presidente por el voto popular, a los diputados, diputadas, senadores, senadoras, por el voto popular, ¿por qué no bajo este procedimiento puede elegirse al Poder Judicial con el voto popular? Entonces, son resistencias de ellos, pero esas resistencias no tienen ningún sustento jurídico. Pero la reforma al Poder Judicial va porque así lo quiso el pueblo de México. Sí, pero nosotros no nos vamos a meter en ello, no se trata de eso. Ahora, sí ponemos una queja en el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista, además es público y notorio con lo que presente, pues no está en sus funciones esta suspensión. Entonces, que lo analice el Consejo de la Judicatura. Eso es todo. Pero no vamos a entrar nosotros a juicios políticos. ¿Y qué queremos todas y todos los mexicanos? Pues que avance este proceso. Ya quien no estuvo incluso a favor de la reforma al Poder Judicial, una persona como Diego Valadez, que es reconocido por mucha gente como un constitucionalista, nosotros pues tenemos nuestras diferencias con él. Pero ya dijo, ya pasó, vámonos a lo que sigue y que se haga bien y lo vamos a hacer bien entre todas y todos. A ver, la última, porque ya son nueve y veinte, casi veinte. Gracias. Mariana Madrid de Alba Visión. Presidenta, retomando un poquito lo que dijo la Fiscalía General ayer sobre el caso de Héctor Cuen, ¿no sería necesario pues urgir una reforma a las fiscalías para evitar la corrupción, para evitar que se repita una situación así? Vamos por el Poder Judicial y después se analizarán fiscalías, juzgados cívicos, todo el sistema de justicia en nuestro país. Pero vamos primero por lo primero. Y bueno, respecto a las conferencias que van a hacer los jueces, pues la primera ya empezó hace un rato y pues fue el ministro Juan José Olvera que le está pidiendo tiempo y si me permite leer tal cual, la postura que tiene la Presidencia de la República y los legisladores es ilegítima, ellos no tienen la última palabra, no son los jueces, hay que dar tiempo a los procesos judiciales. ¿Cuál sería su postura a esta primera declaración de la conferencia de los jueces? Ya hubo una reforma constitucional, ya es parte de la Constitución. Entonces, ellos pueden postularse, ellos pueden presentar ante la ciudadanía su carrera, y ellos pueden presumir ante la ciudadanía su carrera judicial, decir qué es lo que han hecho, los juicios que ellos han, en los que ellos han participado, su honestidad, su probidad, si es que la tienen, obviamente, para que puedan participar en la elección, se les está dando esa posibilidad de que participen ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces, juezas, de que participen en la elección, que se postulen y que le digan a la ciudadanía qué han hecho. Ahora, claro, si tienen un historial difícil de presumir, va a estar difícil que los elija el pueblo, ¿verdad? Finalmente, el fin de semana que anunció el programa de la beca, bueno, el apoyo para las personas con discapacidad, ¿tiene ya un presupuesto proyectado para el próximo año? La beca… Bueno, el apoyo para las personas con discapacidad. Recuerden que hasta los 29 años, ¿es verdad? Hasta los 29 años es universal y después de los 30 a los 64 hay una participación dual. Por ejemplo, cuando era jefa de gobierno en la Ciudad de México firmamos un convenio con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para que la mitad la pusiera el gobierno de la ciudad y la mitad del gobierno federal, de 30 a 64. Firmamos con Tabasco, que no lo tenía, ya con el gobernador Javier May y firmamos también con el gobernador de Yucatán para que a partir del próximo año ya sea universal la beca por discapacidad. ¿Quieres comentar cuántos recursos se destinan a la beca? Anualmente, para este 2024 tenemos 26 mil 500 millones de pesos, de los cuales 23 mil millones son para la pensión universal para los menores de 30 años y 3 mil 500 millones es la aportación del gobierno federal al fideicomiso para el bienestar en materia de discapacidad, que es donde depositan los estados los recursos y también la federación y ya se hace una suma para entregar la pensión universal ya en 23 estados, bueno, 21 actualmente y se sumaron estos dos que ya informó la presidenta y esperamos que se sigan sumando los que todavía faltan. No tengo el reporte de que escasez, la tarjeta hace tiempo que por el contrario estamos haciendo el trámite a través de los módulos de la Secretaría de Bienestar, antes se hacían 100 mil credenciales al año, hoy estamos ya estamos llegando a cuatro millones de personas que tienen ya la credencial de INAPAM desde hace dos años que ya lo tomamos en la Secretaría de Bienestar. Se distribuye en todo el país, hemos distribuido 30 millones de credenciales para que puedan usarse en los módulos. En alguna situación pueden llamar a la línea de bienestar o por la página de la secretaría, pero funciona de manera regular. ¿Esto por el año pero específicamente en la zona de bienestar la tarjeta para la paz donde dice no va por el momento o no hay? Lo vamos a revisar, pero es un trámite muy regular que además buscan mucho a las personas adultas mayores porque les ofrecen descuentos, les ayuda para su economía. Con permiso. Gracias. Bueno, vamos a cerrar. Fue el Día Internacional contra el Cáncer de Mama o de Atención al Cáncer de Mama y vamos a pasar una cápsula sobre este importantísimo tema. Todas las personas tenemos derecho a una vida saludable y para cuidarnos mejor saber es prevenir. El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en México. Una de cada 10 personas mayores de 20 años de edad fallecidas por tumores malignos sufrieron este tipo de cáncer. Y si solo hablamos de mujeres, la cifra se duplica. Ante una amenaza tan grave, la prevención es indispensable. Toma nota. Evita el cigarro y el alcohol. Bebe al menos dos litros de agua cada día. Y aléjate de la comida procesada, llena de grasas y azúcares. Recuerda, la alimentación correcta y equilibrada es el principio de una vida saludable. La actividad física es un magnífico factor de protección. Haz al menos 30 minutos al día. Y si es el caso, amamanta tu bebé al menos durante seis meses. Todos y todas ganamos con la lactancia materna. Pon tu salud en tus manos. Si tienes 20 años o más, autoexplórate. Si observas que alguno de tus senos, pezones o areolas cambian de forma, apariencia o tamaño, sientes dolor o detectas endurecimiento o notas alguna secreción anormal en el pezón u otro tipo de alteración en la piel, acude de inmediato con tu especialista o a tu unidad de salud. Allí pueden ayudarte. Ojo, muy importante, acude regularmente a tus revisiones médicas y después de los 40 años de edad, hazte una mastografía al menos cada dos años. Comparte esta información, cuídate y cuida a las demás personas, porque la vida saludable está al alcance de todas y todos. Muchas gracias. Buenos días, nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias.